Tiene la palabra Carmen Poyedo. Gracias, señor Presidente. En el día de ayer, en la reunión de comisión, expresé cuán atentamente había escuchado al señor Presidente de la Nación la semana pasada en ocasión de su asunción, en donde habló y me impactó de dejar de lado los muros emocionales, de vivir en la diferencia, de dejar a lado los muros del rencor y del odio y realmente trabajar para la unidad de la Argentina. Celebro y festejo esas intenciones. Y también celebro y festejo el lugar del Ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, a quien conozco hace muchísimo tiempo, lo respeto intelectualmente, sé de su idoneidad y espero que le vaya muy bien. En ese marco, quiero decir que para nosotros es muy importante aclarar que esta emergencia sanitaria está vigente en la Argentina desde el año 2002. Hasta el 31 de diciembre estamos en emergencia sanitaria. Nosotros vemos en el texto que se instruye al Ministro de Salud a conformar varios consejos, el Consejo Nacional Consultivo de Salud, también tenemos el Consejo Federal que va a trabajar el Plan Federal de Salud, una comisión que va a trabajar el impacto de la carga impositiva y tributaria, también otra comisión asesora adentro del Ministerio de Salud para evaluar el endeudamiento público y privado. Y en el día de ayer le solicité y le pedí al señor Ministro si le parecía conveniente que la parte legislativa esté presente, porque en todas estas cuestiones el Parlamento está excluido. Él dijo que lo veía con buen agrado, así que cuando lleguemos al momento de la votación en particular, voy a hacer alguna propuesta en ese sentido. También quiero festejar y celebrar la decisión de quitar el cierre del PMO por 360 días. La verdad que para nosotros es una preocupación muy importante y sobre todo viniendo de una fuerza política que ha hecho una bandera de los derechos humanos. Cerrar el PMO para nosotros era algo catastrófico y muy, muy grave. También se faculta al Ministerio de Salud para establecer un mecanismo de monitoreo de los precios. Y ahí realmente también vamos a insistir muy bien para ver de qué manera se va a poder lograr ese objetivo. También hay distintas maneras de contratación. Nosotros en general no nos gusta y no nos parece prudente apartarse de las cuestiones que están normalmente contempladas, porque promueven la discrecionalidad y es muy difícil porque tienen un riesgo altísimo de incumplimiento. También suspenden por 360 días las ejecuciones de los créditos del Estado y las empresas que participen y de la AFIP contra prestadores médicos y también suspenden la traba de medidas cautelares y eso nos parece peligroso. Yo también quiero hacer hincapié en el artículo 67 en donde se asevera que de acuerdo a la grave y notoria crisis por la cual atraviesa el sistema de salud argentino es necesaria esta emergencia. En ningún lado se puede constatar semejante dato. No sé de dónde se acredita esa afirmación. Nosotros sabemos que hay en este momento dificultades, sin embargo, no nos encontramos en un Estado similar al año 2002. Fundamentalmente porque a pesar del desfavorable contexto social que nosotros reconocemos, existe un stock razonable de medicamentos y de vacunas y de insumos críticos en el Ministerio de Salud, por lo cual en el día de ayer también le pregunté al Ministro cuáles eran las faltantes concretas de vacunas y de insumos y no me contestó. Le pregunté también cómo iba a garantizar que el mecanismo de monitoreo de precios que establecía el artículo 66 se llevara adelante y no me contestó. Le pregunté por qué se pretende restablecer estas medidas cautelares que en el año 2005 se sacaron, en el año 2006, perdón, se excluyeron de la prórroga y ahora se vuelven a poner y no me contestó. Y por qué también en el artículo 68 no se establece algún tipo de límite para los créditos que se van a trabajar. Tampoco tuve respuesta. De todas maneras, vamos a hacer en la votación en particular algunos aportes a ver si podemos llegar a un objetivo en común. A mí me gustaría también insistir en este momento en algo que para mí es muy importante, usted sabe, señor Presidente, me conoce, no es mi estilo levantar la voz ni nada, pero la verdad que estoy indignada, indignada con que se diga que esta emergencia sanitaria es necesaria por el brote de Sarampión. Eso es una mentira, eso no es verdad. La situación de Sarampión al momento está circunscripta a la ciudad de Buenos Aires y algunos partidos del conurbano. La tasa de vacunación de la Argentina es del 93%. Todos sabemos muy bien que este tema tiene toda una implicancia global con estos grupos antivacunas que han hecho realmente un trabajo muy importante y han alejado a un montón de la población de la necesidad de vacunar. La realidad que en nuestro país la tasa de vacunación, repito, es del 95%, por lo cual hay una razonable certeza de que el virus no circula. Ahora sí, en algunos distritos del conurbano ha habido algunos casos, pero en el interior del país no hay ni un solo caso. Les recuerdo que en Brasil, nuestro país vecino, hay cerca de 8.000 casos ya. Así que realmente hablar de que hay una epidemia de Sarampión no es verdad. Diputada, si puede ir cerrando. Ya, 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 ya. Realmente creo que tenemos que ser serios con nuestras apreciaciones y tenemos que decir las cosas como son. Les agradezco la posibilidad que tengamos más adelante de poder incorporar algunos cambios y le agradezco a usted, señor Presidente. Gracias, diputada.